todo es una bendición muchachos ahora sí voy a conocer galerías santo mire a galería santo domingo aquí voy con vaquero la liendra el amigo de la liendra y todo esto es galería santo domingo qué bendición estamos vea muy bonito muy bonito muy bonito mire el pajarito alimentándose de la fuente ves card de los vesca qué bendición miren muchachos qué bonito qué bonito aquí vean voy a que se ve muy bonito este centro comercial está muy bonito y está hermoso aquí ya estamos subiendo el segundo piso y casi me caigo con la visión vea puma vean allá a días de los aías vea el famoso a días vea miren qué bonito vea qué bonito galería galerías los carritos todo todo es una bendición qué bonito como el que se ve este centro comercial me encanta me encanta esto se llama galería qué bendición qué bendición galerías por aquí caminando con bendición y aquí ya me voy 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 de galería bonito galería no me voy a este centro comercial miren qué bonito espero que les haya gustado gente de youtube que comenten qué piensan todo es un año los amo siempre con dios aqu hand